Por supuesto, uno de las personas que nos está mirando, Santi del Solar, escribe y dice, Julián, hace un programa similar a Ford Boyard. Bueno, te pregunto por el recuerdo de Ford Boyard. ¿Quién lo financia? Si él pone la plata, saco el pasaje ahora. Claro, ¿cómo hace la tele de aire para financiar un proyecto de ese tipo? Mirá, el mejor ejemplo es la Expedición Robinson, que ahora lo está haciendo Marley. Nosotros, cuando lo hicimos dos veces, en el 2000 y 2001, hacíamos 13 programas, ni uno más ni uno menos. Marley tuvo que hacer 60 para poder financiar la inversión de llevar gente al exterior, la producción y todo lo caro que sale un programa en el exterior. Porque si hubiera hecho 13 programas, no le alcanzan para... no porque lo financie Marley, sino la producción del canal. No le alcanzarían 13 programas para decir, bueno, recupero la inversión y encima gano. Seguramente hubiera perdido todo. Entonces, eso te demuestra que nuestra economía, al menos a nivel televisión, es muy difícil de invertir. Ford Boyard era, por ejemplo, cuatro participantes, un celebrity, la pareja del celebrity, se iba una semana a Francia, con todo pago, en business. Es insostenible. También para hacer... eran 13 programas o 14, también muy pocos programas. Es imposible de financiar. Por más que haya un sponsor, imposible de que sea un negocio para el canal o para quien lo quiera invertir. Total. Ya que mencionaste el Survivor, quiero consultarte sobre cómo lo estás... bueno, si viste algo, qué te pareció, porque en las redes se lee mucho y la gente entra en la comparación también, de decir, este programa no se parece en nada al que hacía Julián. ¿Qué te pareció? ¿Viste algo, algún recorte, algo en redes? No, vi así un flash de algo, pero no me puse a verlo. Lo que pasa es que son otras épocas, otra manera de conducir. No es ni mejor ni peor. Es otra versión. Yo también hice quién quiere ser millonario en su momento, y después lo hizo Telefe. Y no sé, no es mejor o peor. Son otras versiones. Es como Feliz Domingo. ¿Cuántos conductores tuvo? ¿Y cuál es mejor? Y qué sé yo. Cada uno hizo lo que pensaba que tenía que hacer. Pero lo ves distinto. Digo, el concepto es diferente lo que se ve. No lo vi. Entonces no puedo opinar. Tampoco lo haría. Me parece que son distintas etapas de la televisión, de la vida, de todo. Qué sé yo. En medio como comparar a Clave de Sol con Pelito y con Chiquititas. Qué sé yo. Son todas cosas. Hicieran telecomidas infantiles, sí, pero son todas distintas. No sé, todo distinto. Totalmente. A ver, conociendo el programa, y esto no va en crítica o no, porque un conductor puede estar más preparado para conducir un programa y puede estar menos preparado para conducir otro. Hay muy buenos conductores que yo, por decirte un caso, no sé si podrían conducir Gran Hermano, por decirte, u otro programa, el que quieras. ¿Te parece que Marley es un buen conductor para ese tipo de programa? ¿Que vos lo conoces, digamos? No te voy a contestar. Ok, perfecto. Y porque si yo contesto sí, todos van a decir, si digo no, el titular es, está en contra de Marley, le parece horrible como conduce. La verdad es que no me interesa meterme en esa política. Lo que sí yo te puedo decir de mi conducción, que en general hago siempre con los programas, es que yo me involucro en la producción. Yo nunca conduje un programa de todos los que hice en los cuales yo no estuviera involucrado en la producción. Porque considero que la producción de un programa es que el traje a medida, vos te lo tenés que hacer a tu medida. Y a veces te lo pueden hacer otros a tu medida, pero es mucho mejor cuando vos te lo vas probando, vas acortando el ruedo, vas tirando. Y entonces yo siempre participé de la producción de los programas porque me gusta, porque me divierte, porque tengo una manera de pensar a la hora de estar frente a cámara. No me da lo mismo que pase algo al lado mío y yo decir, no sé, la producción lo invito, no sé quién es, no sé quién, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, la producción quiso que venga. Yo me hago cargo que si está al lado mío, porque yo estoy de acuerdo de todo lo que pasa en un programa. Entonces mi manera de trabajar en cualquier programa de televisión es involucrándome en la producción. No sé cómo trabajan los demás porque no los conozco, pero yo sí te puedo decir que, nada, me gusta involucrarme porque es parte de mi trabajo también, no es solamente llegar y decir, ¿qué hay que decir? ¿Quién gana, quién pierde, para dónde vamos, para dónde venimos? La verdad que no me sale trabajar. Claro. Adiós.